La periodista está sentada y a su izquierda el intérprete de lenguas de señas. El acceso a la educación es un derecho humano esencial. Sin embargo, muchas veces el entorno presenta serios obstáculos para que las personas con discapacidad puedan acceder a él. ¿A qué barreras nos referimos? De acuerdo a la Ley Nacional de Educación y a la Ley de Educación Especial, cada persona con discapacidad tiene derecho a acceder a una educación de calidad. Para garantizarlo, el Estado tiene la obligación de darles apoyo para que puedan educarse en igualdad. Desde el nivel inicial hasta el nivel superior. A su vez, el derecho a la educación se entrecruza con otro muy importante, el derecho al trabajo. Por eso, al terminar sus estudios, las personas con discapacidad deberán recibir los títulos y certificados que lo acrediten para poder incorporarse al mercado laboral sin barreras. Hablamos de leyes que buscan equilibrar la cancha y garantizar a las personas con discapacidad el acceso a una vida plena. Porque ampliar derechos cambia vías.